El día de hoy vamos a tratar sobre un tema que a veces es como que algo muy oscuro en la mente del paciente, tiene mucho temor y cree que es la medicación final o cuando ya están en las últimas, la insulina. Vamos a hablar un poco sobre esta hormona que hoy por hoy la tenemos ya pues sintetizada de manera comercial y las técnicas y la técnica adecuada para la administración de la misma, lo que el paciente debe conocer sobre esto. Primero vamos a definir qué es la insulina. La insulina todos la tenemos, personas sanas tenemos la insulina, es una hormona que la produce el páncreas en respuesta a los niveles de glucosa en sangre, a los niveles de glucosa elevado en sangre. En pacientes que tienen diabetes mellitus, esta producción de insulina se va a ver alterada parcialmente en los tipo 2 y va a encontrarse nula o ausente en los pacientes tipo 1, ¿no? Los que son insulina dependiente. Aquí para mostrarles cómo es que funciona la insulina en nuestro organismo, vemos aquí que tenemos una línea horizontal más oscura que va a representar a la producción estándar, la producción normal del páncreas, ¿no? Cuando nosotros estamos sin comer, sin consumir ningún alimento en ayuno o entre las comidas. Es la secreción de insulina basal que todas las personas sanas, ¿no? La van a presentar. Y los diabéticos tipo 2, pues en proporciones más deficientes o no adecuadas y los tipo 1, pues no la van a tener, no la van a presentar. Cuando nosotros ingerimos un alimento, ya sea el desayuno, el almuerzo, la cena o algún piqueo por allí entre comidas, el páncreas va a responder ante este incremento de azúcar en la sangre con una producción mayor de insulina. Ustedes pueden ver ahí tres picos representando a las tres comidas principales, ¿no? De la secreción o de la producción basal estable de insulina se libera un pico y otro y otro en respuesta de cada uno de los alimentos porque hay un incremento de glucosa en la sangre cuando nosotros ingerimos los alimentos. A base de esto es que se ha sintetizado las insulinas comerciales. Van a existir aquellas insulinas conocidas como basales, que son las que van a actuar de manera estable, de manera plana y las insulinas que son las preprandiales, que básicamente van a actuar o van a ser empleadas antes de cada comida para atenuar este efecto al momento de la elevación de la glucosa. Aquí les quería mostrar los nombres de las insulinas comerciales que hoy tenemos. Las insulinas basales, no olviden, las que son planas, la que es estable, la que produce el páncreas cuando estamos en ayunos o entre comidas, han sido pues sintetizadas, ya hecha medicamento. Tenemos pues la insulina lechosa, muy conocida, la más usada anteriormente por nuestros pacientes, que es la de acción intermedia. ¿Por qué la conocemos como acción intermedia? Porque tiene una duración de 12 horas, no tiene una duración mucho más larga. Posteriormente se sintetizaron las insulinas de acción prolongada, o sea, aquellas que pueden durar mucho más de 12 horas en el organismo. Y tenemos, por ejemplo, aglargina, que puede durar hasta 20 a 24 horas. La insulina aglargina 300, que es más concentrada, que dura hasta 36 horas en el organismo. Y la insulina degludet, que dura 48 horas. Esto pues prácticamente es un beneficio para nosotros los que manejamos diabetes hoy por hoy, porque permite que el paciente mantenga los niveles basales de insulina de una manera mucho más plana, sin riesgo de tener pues falta de insulina en un tiempo determinado del día, y sin riesgo de tener pues hipoglicemias, ¿no? Posteriormente están las insulinas de acción rápida, las que van antes de los alimentos. Están aquellas que tienen una acción de 30 minutos, nos coloca usted la insulina y a los 30 minutos pues inicia el efecto de esta insulina, que es la insulina regular, y las que son muchísimo más rápidas, que ya a los 10 minutos inclusive ya inician el accionar en el cuerpo. Y esto es muy importante conocerlo, ¿por qué? Porque va a depender el tiempo en que existe entre la aplicación de esta insulina preprandial y la comida siguiente. Por ejemplo, yo empleo esta insulina y tengo que desayunar. Me la tengo que aplicar, si uso la regular, 30 minutos antes del desayuno. Si uso la ultra rápida, sea cual sea, unos 10 a 15 minutos antes del desayuno. Porque si yo me demora en aplicarme una hora o una hora y media, pues la insulina ya va a ser el inicio de acción y probablemente me puede sobrevenir una hipoglicemia porque no va a tener a qué glucosa bajar, porque no va a haber el consumo del alimento. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay algunos pacientes inclusive que se aplican después de comer, que no tendría mucho sentido porque la idea es captar esta insulina o aplicar esta insulina para captar el pico de glucosa que producen los alimentos. Entonces, ojo con esto y los pacientes usuarios de insulinas, tanto las basales como las insulinas rápidas o ultra rápidas, deben conocer qué insulina usan, cuál es el nombre de su insulina, cuánto dura la insulina en el cuerpo y en qué momento del día tienen que aplicarse. Es muy importante eso. ¿En quiénes yo voy a administrar insulina? No es que voy a poner insulina en un paciente que está terminal, en último grado y que la insulina indique que el paciente ya está demasiado mal y que no hay ninguna otra opción y que va a fallecer. Muchas personas creen eso y le tienen un terror. Yo, al mencionar la palabra insulina en la consulta, el paciente me mira como si hubiera visto al diablo. Se asusta, quiere salir corriendo de la consulta o me quiere cortar la teleconsulta. Es una palabra que aún no se llega a armonizar en la relación médico-paciente y el trabajo del médico que trata diabetes es esto, hacer entender al paciente que este fármaco es el más natural, por así decirlo, que se le ofrece, ¿no? Y que no es porque está por morir o que va a depender de esta por siempre, dependiendo del tipo de paciente que sea, ojo, si no es que se le está brindando para darle una mejor condición y mejor control en sus niveles de glucosa. ¿En quiénes pienso yo en poner insulina? En pacientes que tienen glicemias demasiado elevadas por encima de 300 de manera persistente. En aquellos pacientes que acuden a la consulta por pérdida de peso, una pérdida muy marcada de peso, y que en el examen de orina tienen un marcador típico que son las cetonas que indica que el cuerpo ya no tiene insulina y el paciente está usando otras reservas más para producir energía y ya no glucosa, ¿no? Entre ellos el tejido graso y las proteínas y es por eso que comienza a producir estos marcadores, estas cetonas y pues es un indicador de empleo de insulina. Las hemoglobinas glicosiladas que como lo explicamos ya en charlas anteriores indican que tan mal controlada está la diabetes y una glicosilada de más de 10% pues es casi igual a decir que el paciente tiene glucosas por encima de 300 de manera persistente y es una indicación de agregar insulina a la terapia o iniciar con insulina si es un paciente que está debutando. Los diabetes tipo 1 obviamente porque no tienen insulina tienen que emplearla de por vida. Las gestantes ya sean gestantes que tengan diabetes antes o gestantes que hacen diabetes durante la gestación se les ofrece la insulina porque es el fármaco que menos efectos adversos se va a o va a producir en el bebé, en el feto, ¿no? Por eso se ofrece insulina a las gestantes. En pacientes que no llegan a controlar bien la glucosa y no se tiene el objetivo de glucosa y de hemoglobina glicosilada por más que ya se han empleado fármacos orales a dosis máxima. Y también es una opción en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica terminal o también con cirrosis debido a que estos pacientes muchas veces no pueden emplear todos los fármacos orales disponibles y el tratamiento es muy limitado. Entonces se ofrece la insulina como una opción terapéutica, una opción segura. Y aquí pues vamos a optar por una insulina de acción mucho más prolongada con un tiempo mucho más largo en el cuerpo, más estable para evitar que hagan hipoglicemias, ¿no? Y la glucosa suba, baja, suba, baja, que se llama variabilidad, glucosas muy variables, que no es bueno para el paciente. ¿Dónde me administro? ¿Dónde se administra el paciente insulina? Esos son los lugares típicos que en la teleconsulta y en la consulta siempre hay que recalcar. Alrededor del ombligo, sobre todo pues tomando el parámetro del ombligo, tres dedos a la izquierda, tres dedos a la derecha y administrarlo en zonas diferentes por día, ¿no? Siempre siguiendo un patrón de agujas del reloj. Si yo lo miro de frente, o sea, yo soy la que administra la insulina al paciente, sería de derecha a izquierda. Y si yo me administro la insulina, sería de izquierda a derecha, ¿no? Va a depender de quién sea el que se administre, pero siempre seguir las agujas del reloj. Se puede administrar también en la zona lateral del muslo, en la zona lateral del brazo. Una referencia igual son tres dedos por debajo del hombro, hacia el costado, ¿no? En la gestante se trata de hacer un poco más hacia afuera la aplicación de la insulina, como pueden ver en la imagen. No están hacia adentro, no está tan cercana al ombligo, sino está mucho más abierta, mucho más hacia afuera. Casi por los costados, ¿no? Por donde la zona que está entre la costilla y la cadera, en esa zona es la indicada en estas pacientes. Y siempre, pues, cuando el paciente es un paciente que recién va a iniciar la insulina, recalcar bien los lugares, es explicar al paciente en la consulta presencial o en la teleconsulta sobre dónde es el adecuado lugar para administrar la insulina. Y aquí algo muy importante, que es cómo administrarla y en qué dirección administrarla. Va a depender mucho de las agujas, ¿no? Y del grosor también del espacio que existe entre la piel y el músculo. La piel es la parte más amarilla que ven aquí ustedes y el músculo es la parte roja, ¿no? Entre la piel y el músculo es el espacio subcutáneo, que es donde se va a administrar la insulina. Si son agujas pequeñas, entre 4 a 5 milímetros, pues, no es necesario hacer un pliegue para administrar la insulina, como pueden ver en la imagen. Y la forma de localización o la dirección que va a tener la jeringa o el cartucho de insulina, o el lapicero, perdón, va a ser en 90 grados, ¿no? Perpendicular a la piel, en 90 grados, derechito, recto, horizontal. Esa es la forma de administrar. En el caso de que las agujas ya vayan siendo un poco más largas, como la de 6 milímetros, en el adulto y en el niño ya es necesario hacer un pliegue para evitar que esta aguja pueda llegar al músculo, ¿no? Y produzca, pues, una absorción o que la insulina no se absorba de manera adecuada. Entonces, en esos casos, aún se mantiene la posición recta de la aguja o del lapicero de insulina haciendo un pequeño pliegue discreto para levantar la piel y se levante el tejido que está entre la piel y el músculo y se pueda administrar de manera adecuada. Si la aguja es de 8 milímetros, ya más largas, generalmente estas agujas son las que acompañan a las jeringas, ya no acompañan a los lapiceros, como lo vamos a ver más adelante. En el niño es necesario cambiar el ángulo. Ya no es un ángulo recto, un ángulo, ya no se pone de manera derecha la aguja con la piel, sino hay que hacer una discreta inclinación que haga, pues, un ángulo de 45 grados con el pliegue. En el adulto aún no es necesario, pero sí, quizás, si estamos ante un adulto mayor que tiene este tejido subcutáneo un poco más delgado, sí es necesario hacer, pues, un pliegue mayor o incluso, este, evaluar la angulación, ¿no?, en estos pacientes. Ahí hay que, hay que valorar mucho al momento de tener cada paciente con uno en la consulta. Si las agujas son mayores a 12 milímetros, generalmente estas son las agujas de tuberculina, las que tienen las jeringas más largas. En el niño no se recomienda y en el adulto sí, pero con ángulo, ¿no? Recién es que vamos a emplear el ángulo en el adulto. Aquí están dos diferentes tipos de jeringas de insulina. Tenemos la jeringa con aguja fina, que son las jeringas de insulina netamente. Y pueden ver que la aguja está como que ya adaptada a la jeringa y no es que la tengo que poner ni sacar, sino ya viene adherida, ya viene con la aguja. Generalmente estas agujas varían entre 6 a 8 milímetros. Recuerden que si es así en un adulto con buena cantidad de tejido subcutáneo, con buena cantidad, por así decirlo, de grafite en la zona de administración, no es necesario hacer un pliegue, ¿no? Puede ir de manera recta y ya está, ya con eso tranquilo. El otro beneficio de estas jeringas es que ya vienen bien marcadas de 5 en 5 y no va a ser dificultoso, pues, entender un poco la dosis, ¿no? Sobre todo si son adultos mayores o personas que tienen algún déficit de comprensión. Bueno, vemos aquí que el 5, pues, efectivamente marca 5. Si yo le indico 5 unidades de insulina al paciente, pues, pone, jala el líquido, extrae el líquido hasta el número 5. Si yo le indico 10, extrae el líquido hasta el número 10. Si yo indico 15, pues, hasta el número 15. Ya ahí va a depender de la dosis que uno se decide emplear. En cambio, vemos el otro extremo que son las insulinas, perdón, las jeringas de tuberculina, ¿no? Las jeringas más comerciales, más cómodas. El riesgo aquí es que las agujas van a ser largas, van a medir más de 12 milímetros. Ya la administración no va a ser recta porque si yo administro de manera recta, voy al músculo y voy a producir mayor sangrado, mayor dolor, mayor dificultad para absorber adecuadamente la insulina. En estos casos, sí hay que hacer el ángulo entre la piel y la aguja, que tiene que ser de 45 grados. No puede ir recta, no se olviden de esto. Y las jeringas, pues, van a ser más difíciles de comprender porque, como ven, viene de 0.1 a 0.2. Y hay algunos pacientes que, pues, le mencionas, colócate 5 unidades de insulina y ellos lo jalan hasta el 0.5. Cuando en realidad ese 0.5 no es 5, es 50. Y van a la hipoglicemia y a la emergencia. Entonces, estas insulinas van de 0.1, pero es cada 0.1 indica 10. 0.2 indica 20. Van de 10 en 10. Y ahí, pues, hay que tener mucho cuidado con la dosis, ¿no? Y vigilar que el paciente que las usa, pues, demuestre cuál es la comprensión que el paciente tiene con la cantidad de insulina que uno le da. Entonces, esas son las diferencias muy importantes a considerar esto, ¿no? En los pacientes. Y las agujas más fáciles, menos dolorosas, más prácticas, son las que acompañan, pues, a los lapiceros de insulina ya precargados, son agujas que van a tener 4 milímetros o 5 milímetros, súper pequeñas que no necesitan pliegue y, pues, son menos dolorosas al momento de administrar la insulina. Vamos a hablar un poco sobre las técnicas de administración, tanto con el uso de la jeringa como con el uso de el lapicero de insulina para que puedan, este, comprender cada quien allí en casa cuál es el tipo de insulina que usa y puedan ver la correcta administración y aplicación. Lo primero, pues, lavarse las manos, obviamente, desinfectarse las manos antes de coger la insulina. Las insulinas usualmente que se usan jeringas, pues, son las que vienen en viales, en frasquitos como estos, como los pueden ver aquí. Abrir el frasquito de insulina, abrir el vial de insulina si es nuevo. Si no es nuevo, pues, siempre se sugiere guardarlo cubriendo la superficie con una gasa o con un pedazo de algodón y un esparadrapo para que no tenga contacto con el exterior. Luego, ustedes van a tener a la insulina así como una parte clara y una parte más concentrada. Quiere decir que aquí nosotros tenemos que homogenizar, tenemos que mezclar, mover la insulina con las manos, colocamos el vial entre las manos y hacemos pequeños movimientos giratorios, como si estaríamos haciendo con la plastilina un tubito o una masita, ¿no? En forma de círculo, damos la vuelta entre nuestras palmas de la mano hasta que logremos que la insulina tenga un solo color. No se note esta diferencia de 2 fases como acá, no una clara, una oscura, sino que todo sea lechoso. Eso solamente se da para insulinas que son lechosas, ¿no? Como la NPH. Para insulinas cristalinas, pues, no es necesario porque la insulina no se precipita. Esta está, pues, homogénea siempre. Luego de eso, pues, de homogenizar, de mezclar, limpiar con alcohol la zona externa si es que la insulina ya ha sido abierta y, pues, proceder a extraer la insulina. ¿Cómo es que extraigo? Si uso yo mi jeringa, la coloco de manera vertical, 90 grados, este, para introducirla. Luego volteo el vial con la jeringa ya hacia abajo, ya no está hacia arriba y extraigo la cantidad de insulina que me indica el médico. Si es 10, 10. Si es 5, 5. Si es 20, 20. Entonces, una vez que ya extraigo la insulina, limpio la zona administrar. Si es que ya saben, las agujas son de 6 milímetros a más, necesito hacer un pliegue para la administración. Usualmente con las jeringas sí se necesita el pliegue porque tienen agujas de 6 milímetros a más. Van en ángulo recto. Si es que ya son las jeringas de tuberculina que tienen las agujas mucho más largas, ya no voy a administrar en ángulo recto, sino en 45 grados. Eso es importante. Aquí veo que administro en ángulo recto porque, pues, es una aguja pequeña. Será, pues, una de 6 milímetros a lo mucho. Y administro la insulina en ángulo recto de manera lenta. Antes de introducir el líquido, siempre jalar un poquito la zona externa, ¿no? Que de la jeringa, esta zona, aspirar un poquito, jalar un poquito para ver que no estemos en algún vasito y que no salga sangre. Y luego introducimos el líquido. Una vez que el líquido ya está dentro de nuestro cuerpo, no retiramos la jeringa de manera inmediata. Tenemos que contar 5 segundos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y recién retiramos la jeringa de la piel, ¿no? Del espacio. Posteriormente la sacamos, limpiamos sin hacer frote, sin fricción, sin masajear, sin hacer círculos. No, absolutamente nada. Las retiran, pasan el algodón con alcohol y listo, se acabó. Terminó. Les sugiero, pues, para colocar la tapa, hay que tener mucho cuidado. De preferencia no hacerlo e introducirlo a una botella que ustedes tengan en casa, que puede ser una botella de agua, ¿no?, una botella de lejía, de algún detergente por ahí. Y ahí introduzcan la jeringa y la tapa. Siempre estas botellas, no llenarlas hasta el tope, hasta la mitad es lo recomendado. Los cierran bien, le ponen un esparadrapo o cinta adhesiva. Y esa botella, pues, no la boten así nomás en ambientes comunes, ¿no? No va a ser llevada por el basurero común y corriente. Tienen que llevarla al centro de salud más cercano a casa o, inclusive, si es que van a consultas presenciales, llevarla al médico que los está tratando porque ahí hay una forma especial de poder eliminar estos productos, estos desechos. Ahora vamos con los cartuchos. Los lapiceros de insulina son estos, son los que ya vienen la insulina ahí dentro. No necesitamos agujas ni introducir jeringas para extraerlos. Solamente empleamos las pequeñas agujas que ya la vamos a conocer. Lavar las manos bien, retirar la tapa que está en la parte superior. Posteriormente, si es una insulina lechosa, porque sí las hay, igual, homogenizar la muestra hasta que se vea, pues, todo uniforme y no se vean dos colores diferentes. Si es una insulina cristalina o una insulina transparente, no es necesario hacer la mezcla. Las agujas son así, las que les mencioné de 4 y 5 milímetros, vienen con una cobertura en la parte baja que es fácil de retirar, se retira como un caramelo. Luego se introduce en la zona superior del lapicero, se enrosca como una tuerca hasta que esté bien seguro y bien duro. Y posteriormente se procede a retirar la primera tapa, que es la tapa transparente. La tapa transparente es la tapa protectora. Sacamos la tapa transparente de la pequeña aguja, ubicamos el valor o la cantidad de insulina que vamos a emplear. Esto es más práctico porque no hay que aspirar nada, solamente hay que dar la vuelta, girar el modulador, el regulador de dosis y elegir. Si es 5 es 5, si es 4 es 4, ¿no? Elegir con la tuerca. Mientras giro, comprobar que salga la gota por la aguja. Si es que veo que no sale la gota de insulina por la aguja para comprobar que la aguja está permeable, que sí pasa la insulina, puedo yo poner en 1 y presionar para que pueda salir un poco de líquido y ya está. Y nuevamente retornar al valor de insulina que me voy a administrar, que es 5, 10, 20, en fin, el valor que le toque a usted colocarse. Como ven acá, ¿no? Es muy fácil de colocar. Luego, pues, procedo a limpiar la zona. En este tipo de administración no se requiere pliegue porque las agujas son muy pequeñas y son de 4 y 5, no pliegue. Hay agujas de estos lapiceros que sí son de 8 y de 6. He visto de 6. Entonces, en esos casos sí hay que hacer pliegue. Ya siempre es bueno que le mencionen al médico o el médico también preguntar cuál es el valor o el largo de la aguja, ¿no? Que le tomen una foto o que la lleven a la consulta para poder mirar bien qué aguja es y explicarle mejor la técnica al paciente. Administran. Generalmente, estas agujas tienen una zona final donde hay un pequeño botón donde se presiona para que la insulina ingrese. Presionen todo con todo el botón hasta que el marcador donde decía al inicio el valor de insulina que se iban a colocar, por ejemplo, 20, 10 o 5, retorne a 0. Tienen que presionar el botón superior hasta que la flecha retorne a 0. Si no retorna a 0 es porque no salió toda la insulina y no deben parar hasta que retorne a 0. Una vez que retornó a 0, cuentan hasta 10 y retiran el lapicero. Y es ahí que ya, pues, han administrado correctamente la insulina con estos dispositivos, usar la tapa blanca para cubrir la aguja y posteriormente desecharla en el contenedor en casa, ¿no? Para llevarlo al centro de salud. Entonces, esos son los pasos para administrar insulina, sí, de una manera con imágenes y se puede entender un poco mejor. Obviamente que la práctica, el enseño presencial va a ser mucho más efectiva y, pues, en las teleconsultas intento, pues, ingeniarme con modelos de cartuchos o de jeringas para poder explicar a los pacientes de una manera mucho más didáctica. ¿Qué cosas pueden pasar al administrarme insulina? Lo que podría suceder es que la zona del tejido este donde uno inyecta la insulina, se comience a alterar, sobre todo si es que yo uso la misma aguja varios días, si yo tengo una técnica incorrecta, si yo no voy de manera derecha, de manera perpendicular en 90 grados y voy en ángulo cuando no lo necesito angular, cuando sobo mucho en la zona de la inyección o cuando inyecto en una zona de manera repetida. Voy a originar esta alteración que se llama lipohipertrofia, la grasa debajo de la piel y la que está sobre el músculo, crece, ¿no? Crece, crece, crece y esto puede provocar estos cambios que en realidad son un poco exagerados, pueden ser mucho más sutiles y estos cambios, ¿qué van a hacer, no? Van a impedir que la insulina se absorba de manera correcta y pueda producir glucosas muy altas o glucosas muy bajas en el paciente. De lo contrario, también puede producirse disminución de la grasa, se ve como zonas que el paciente no tuviera, no tuviera grasa, ¿no? Como que se hundiera. Entonces, se llama eso lipohipotrofia, que también ocurre por lo mismo, por ponerse insulina en el mismo lugar y usar la misma aguja, no tener una buena técnica, en fin, ¿no? Otras complicaciones que también pueden aparecer con la insulina es que el paciente sea alérgico. Es raro eso, es muy raro que ocurra, pero ocurre. Puede haber zonas desangrados, moretones, ¿no? Sobre todo por el tipo de aguja y la forma de administración. Muchas veces lo hacen con mucha fuerza y ahí, pues, tienden a lesionar algunas zonas del tejido del paciente. Puede haber también zonas de infección cuando no hay una buena higiene. En fin, siempre hay que estar revisándose las zonas de administración y siempre rotar, ¿no? Si es en el abdomen, por ejemplo, un mes decido ponerme en el abdomen, el otro mes me pongo en la parte lateral de los muslos, el otro mes me puedo poner, pues, en la parte lateral de los brazos. Y así voy variando y vigilando para siempre tener todo esto conforme. Y, bueno, eso sería lo que yo esta noche quise compartirles. Gracias. 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 Gracias.